Él no causó nada, no dijo nada, no hizo nada. Aún sin poder creerlo, Griselda Ville habla del asesinato de su hermano Daniel Enrique de 47 años ocurrido la mañana de este domingo en el metro de Nueva York. Si esto pasa el domingo a las 11.40, cuando la gente va a la iglesia, cuando la gente se está pasando el tiempo con la familia, entonces, ¿cuándo estamos seguros? Daniel Enrique, hijo de inmigrantes mexicanos, se graduó de finanzas y trabajaba para la compañía Goldman Sachs, a bordo del último vagón del tren Q. Durante el trayecto de Brooklyn a Manhattan, recibió un disparo a quemarropa en el pecho. La policía dijo que fue sin provocación alguna porque la víctima no cruzó palabras con el sospechoso, quien caminaba de un lado a otro en el vagón. Se dirigió a donde estaba sentado Enrique, sacó un arma y le disparó. Ahora la policía lo busca y es descrito como un hombre de piel oscura con barba. La familia de Enrique pidió a las autoridades actuar ante esta ola de tiroteos que ha dejado a más de 526 víctimas este año.